Hola a todos, muy buenas tardes, señores del consumo de pleno, señoras regidoras y regidores, señor alcalde y a la secretaria, vamos a dar inicio a la encendida ordinaria 2020-2020 del 15-29-2020. Vamos a pedirle a Ocaro y nos dirija una oración que está allá con nosotros aquí. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros del consumo de pleno y de los universitarios que estamos aquí, nosotros. Hoy estamos celebrando 199 años de proyecto para que no se nos acompañe de los universitarios hasta el país. Aunque no lo hemos celebrado por las razones que ya sabemos, como somos los hijos de la ley. Pero le damos gracias a Dios que los señores que venían aquí, vivos de la luz y disfrutar y decir que vivas en el fin de los días que vivas en el país. Dios Todopoderoso, le damos las gracias porque la verdad es que nada se mueve si no es por su poder. Así estamos, siempre confiando en su poder, en su palabra divina y en todas las cosas que enfrentamos, siempre haciéndolas con fe, confiando en que su mano, lo de la boca, es la que provee todas las necesidades. Una vez más ponemos delante el fin y pedimos que nos ilumines, que ilumines a este consejo, a este alcalde siempre. Y nuestro país, señor presidente, y nuestro país, señor presidente, y el mundo entero. El brazo de Dios todavía está ahí para hacer las cosas y sabemos que tú tienes todo bajo control. En el momento indicado, sé que vamos a ir viendo cada vez el sol claro. Confiamos en ti hoy infinitamente. Ayúdanos a seguir adelante, a no quitar la mirada de ti, señor, porque es el único que nos puede ayudar a todos, desde el más pequeño hasta el más grande en cualquier país. A no soltarnos de tu mano y a confiar en medio de la tormenta, en medio de las olas, estar seguros de que tú estás ahí para ayudarnos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, señor presidente. Seguidamente vamos a, con buenos chicos, vamos a pedirle a Kevin. A Kevin, vamos a cantar el hijo racional. ¿Bien? ¿Ok? ¿More de no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos. Tengo por acá un documento remitido por el señor Orlando Castro Ulloa, que es el gerente de ingeniería de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte. Por medio de la presente hacemos solicitud de audiencia ante el Consejo Municipal para exponer los avances del proyecto de vivienda solidaria en las fincas Chiras, propiedad propiedad de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, a quien represento en calidad de gerente del Departamento de Ingeniería. Como se expusiera ante este consejo el pasado 20 de enero del año en curso, este proyecto se encuentra en la etapa de ejecución que busca brindar soluciones de vivienda a los trabajadores agrícolas y en el que se involucra a las instituciones encargadas de la asignación de bonos de vivienda. En este momento el proyecto se encuentra en fase de presentación de planos de catastro del fraccionamiento total del área residencial ante el Registro Nacional de la Propiedad. En paralelo se está realizando un estudio de diagnóstico de la infraestructura de la red de distribución de agua potable y del pozo concesionado para esta población, esto a solicitud de la Sada de la Colonia San José, quienes se harían cargo del suministro de agua potable. Por lo anterior agradecemos su colaboración para unir esfuerzos y lograr concretar los trámites de visado de planos, recepción de calles y áreas comunes en el menor tiempo posible para evitar atrasos en la tramitación de los bonos de vivienda por parte de los futuros beneficiados. Bueno, en este caso les voy a proponer, señores del Consejo, charlarles documentos al alcalde para que forme una comisión técnica con la Junta Vial, la parte legal y Walter el topógrafo y nos dé el criterio que corresponda. Entonces, señoras regidoras, ¿quieren de acuerdo con esta propuesta? ¿Se manda a su mano? Con siete a favor, ninguno en contra. Seguimos. Tengo por acá una solicitud del señor Javier Vargas Soto, que es el supervisor del circuito 05. Él está proponiendo, se le nombre a la Junta de Educación de la Escuela Los Lirios. Dice que propone a Lucía Ortiz Mena, Roxana Arguedas Morales, Martina Méndez Guzmán, Santos Celedón Aragón y Damaris Zapata Gómez. Señores, ¿y regidoras y regidoras de acuerdo con esta Junta? ¿Se manda a su mano? Con siete a favor, ninguno en contra. Seguimos. Tengo por acá un documento remitido por el señor Diego Zúñiga Céspedes, que es del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. Dice lo siguiente. En aras de la articulación interinstitucional, en firma el convenio marco de cooperación entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. Como es de conocimiento de este honorable consejo, el pasado 13 de julio se remite a las municipalidades un comunicado interno de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el IFAN, donde se les recuerda la viabilidad de utilizar las plataformas tecnológicas para la realización de las sesiones. Ante esto, le solicitamos a las municipalidades valorar la posibilidad de utilizar estas plataformas digitales para el proceso de la conformación de los comités cantonales de la persona joven y que como comisión municipal puedan sesionar de forma virtual. En cumplimiento a la ley 8261 y sus reformas. Dice que las municipalidades deberán realizar el proceso de selección de las personas jóvenes que conformarán el Comité Cantonal de la Persona Joven, el cual entrará a regir a partir del 1 de enero del 2021 y por un periodo de dos años. Este acuerdo deberá ser tomado en firme antes del 30 de noviembre por el Honorable Consejo Municipal, ya que en caso contrario, después de esa fecha y de acuerdo a lo estipulado por la ley antes mencionada, no será por conformado dicho comité con la implicación ley presupuestaria que ello conlleva. En el caso de los comités cantonales que se encuentran nombrados actualmente, su plazo de funcionamiento terminará hasta el 31 de diciembre a fin de que el nuevo comité inicie labores el 1 de enero del 2021 en acatamiento a lo dispuesto por la ley. Además, indicar que con la aprobación de la ley 98-91 los comités cantonales podrán acogerse a una prórroga por dos años adicionales. En caso de acogerse la misma, deberán comunicarlo al Consejo de la Persona Joven. Esta prórroga aplica únicamente a los correspondientes que permitan el nombramiento de los puestos a pesar de haber efectuado esfuerzos razonables para la realización. Lo anterior con el fin de poder cumplir con el mandato legal y contribuir conjuntamente en la construcción de las políticas locales y nacionales de las personas jóvenes. Preasambleas para conformación del comité debido a la alerta sanitaria por el coronavirus sobre las medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta sanitaria por el COVID así como los diferentes lineamientos dictados por el gobierno a través de la presidencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo así como la declaratoria de emergencia y a raíz de múltiples consultas me permito señalar algunas recomendaciones las cuales no revisten carácter vinculante ni obligatorio para la conformación de los comités cantonales de la persona joven para el periodo 2021-2022. Debemos instar a las personas jóvenes a aplicar los protocolos establecidos y medidas de distanciamiento social señaladas por el gobierno como la no realización de reuniones o actividades que impliquen la participación de 30 personas o más así como el permanecer en sus casas y no movilizarse. Por lo anterior nos permitimos recomendar que se implementen estrategias en entornos virtuales para el proceso de conformación de los comités. Sobre la virtualización del proceso de conformación en caso de no poder reunirse presencialmente se les recuerda los criterios de dados por la Procuraduría cuando se opte por la virtualización de las reuniones para la elección de los representantes del sector y conformación del comité. Para el caso de las sesiones virtuales es necesario cumplir toda sesión virtual debe respetar y garantizar los principios de colegiabilidad, simultaneidad y deliberación. La plataforma tecnológica debe garantizar dichos principios mediante la coexistencia de audio, video y transmisión de datos de todos los miembros asistentes a la sesión, regulaciones en orden de uso de la palabra, fijar el orden de las intervenciones, la prohibición de intervenciones extemporáneas o el dar como suficiente debatidas las cuestiones en efecto de pasar a votación. La dinámica de la reunión deberá realizar conforme a lo disponible en el artículo 49 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, sin perjuicio de la norma especial, legal o reglamentaria de cada órgano desconcentrado. El acta de la Asamblea deberá indicar los nombres de los jóvenes interesados en formar parte del comité que han estado presentes en forma virtual. En su caso, mediante qué mecanismo tecnológico se produjo la presencia e identificación del lugar en que se encuentra el ausente, dice puesto que estaría reunido en un lugar distinto al previsto normativamente o el que habitual para la convocatoria. La compatibilidad y las razones por las cuales la reunión se realizó en la forma indicada y demás elementos previstos en el artículo 53 de la Ley General de la Administración. En similar sentido, la convocatoria debe indicar que la reunión se va a desarrollar en alguna medida virtualmente para garantizar el acceso y participación de todos los jóvenes en dicha reunión. Habilitación jurídica y cobertura. Este comunicado se fundamenta en las condiciones de excepción declaradas por el gobierno para la atención de la alerta por el COVID-19, la Ley General de la Administración y el criterio de la Procuraduría. Aplica todos los comités cantonales de las personas jóvenes como órganos colegiados. El periodo de aplicación temporalidad de estas medidas corresponde al tiempo de vigencia de la emergencia nacional en tanto se permita para la convocatoria a la conformación de los comités en el plazo establecido por la Ley General de la Persona Joven en caso de realizarse una reunión virtual para la conformación del comité a representarse el Consejo de la Persona Joven la misma debe realizarse antes del 30 de noviembre para que pueda ser considerada por la institución. Ellos remiten la guía del proceso de conformación del comité. En este caso, ellos dicen que se tiene que nombrar un representante del Consejo y un representante de la Administración para que sean el Tribunal Electoral para la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven. Bueno, ya escuchando el documento les voy a promover a nombrar de parte de la Administración a Vanessa Rodríguez ella estaba ligada a estos comités y a Luz Marina, compañera regidora para que hagan las convocatorias y lo que tengan que hacer. Entonces, señoras regidoras y regidoras de acuerdo con esta propuesta tiene que pasar a su mano los siete a favor ninguno en contra y los damos en firme se dispensa el trámite de comisión Seguimos Tengo por acá un documento remitido por el señor Manuel Jiménez Bolaños que es el asesor jurídico Él está remitiendo el criterio jurídico con relación a la petición planteada por la señora Inés Clark Spence mediante escrito presentado ante este órgano el día 26 de agosto Él indica lo siguiente Contenido de la petición de la señora Para el abordaje adecuado de lo peticionado me referiré de manera concisa a cada uno de los requerimientos individuales planteados en el orden de presentación 1. Verificar ante la Procuraduría General de la República si la municipalidad tiene la potestad de eximir de presentación de la disponibilidad de agua las solicitudes de visado de planos de fraccionamientos agrícolas, forestales y pecuarios en especial para proyectos de la magnitud del que describo en este documento Sobre este aspecto se debe señalar que el primer término que el ejercicio de la potestad consultiva ante la Procuraduría General de la República la ejercen exclusivamente el Consejo de la Alcaldía y la Auditoría Interna por decisión propia de tal suerte que ningún administrado está facultado para exigir a la municipalidad la absolución de consultas ante este órgano procurador por otra parte considera el suscrito que no existe mérito alguno para acceder a lo solicitado toda vez que lo que se cuestiona la ausencia de exigencia y el requisito de disponibilidad de agua el otorgamiento visado de planos de fraccionamientos agrícolas se desprende de la literalidad del artículo 1.5 el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente a la fecha en que se realizó la segregación del lote que originó la finca propiedad de la quejosa dicha norma establece que el desarrollo de términos mediante su fraccionamiento o urbanización será permitido siempre que los lotes puedan disponer de los servicios indispensables según las características de la zona lo cual se reafirma en el artículo 2.1.3 de ese mismo reglamento al indicar que los lotes deberán contar con los servicios mínimos existentes en la zona lo cual resulta consonante con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana que impone denegar la visión municipal de planos relativos a fraccionamientos de áreas sujetas a control cuando el simple fraccionamiento se origina en lotes carentes de servicios indispensables entendidos estos como electricidad y agua potable en suma es claro que contar con agua potable sea mediante concesión de aguas subterráneas o superficiales o bien mediante la prestación de servicio público de acueducto constituye un requisito ineludible para obtener el visado de planos de agrimensura relativos a segregaciones con excepción que se dirá seguidamente el reclamo de la señora está dirigido a cuestionar los requisitos establecidos por la municipalidad particularmente para el trámite visado a planos de agrimensura los que según está inducen error a los administrados al excluir el requisito de disponibilidad de agua potable sobre ese tenor tal y como ella misma lo cita y transcribe en su escrito esa exclusión estará referida únicamente a terrenos mayores de 5 hectáreas con vocación agrícola pecuaria o forestal lo cual era conteste con la norma contenida en el extinto artículo 2 1.1 del reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones que exceptuaba de visado municipal a los fraccionamientos agropecuarios mayores de esa área es decir si no existía la obligación del someter los planos de agrimensura al visado en este caso en particular con mucho menos razón se imponía de modo alguno demostrar a la municipalidad la disponibilidad de agua que constituye un requisito propio de esa autorización administrativa de lo anterior se colige sin necesidad de mayor abundamiento que el requisito de disponibilidad de agua sea mantenido de forma clara y expresa para todo plano de agrimensura que requiera visado 2.1 declara la calle pública la servidumbre agrícola frente a la propiedad de la señora para que pueda cumplir con el prerequisito legal para la entrega de un acueducto a la sala de San Bernardino la inclusión de una franja de terreno como parte del dominio público de administración municipal para ser destinada al tránsito vehicular y peatonal a lo que es lo mismo como vía pública cantonal puede ser efectuada únicamente por cuatro vías la expropiación el reconocimiento judicial mediante sentencia firme la enajenación y la entrega de hecho al uso público de terreno sin inscribir e incorporados en el inventario de la red vial cantonal o que conste así en planos inscritos ante el registro partiendo de la anterior la declaratoria de vía pública solo podrá realizarla el consejo municipal una vez que constate la utilidad e interés público de esa área mediante un estudio técnico a cargo de la unidad técnica de gestión vial y se verifique cualquiera de los presupuestos mencionados en el caso concreto presentado por la señora se desprende del cuadro fáctico descrito y de la información registral sobre la finca que estamos en presencia de una servidumbre agrícola privada que fue constituida por el propietario original en contra de su fondo sirviente y a favor de los predios segregados de esa misma naturaleza dominantes conforme a la doctrina que informan los artículos 370 y 371 del código civil lo que significa que carece de todo interés público y aun cuando se hayan originado un sinnúmero de parcelas agrícolas como resultado del fraccionamiento ha caecido amparado en este tipo de acceso privado en virtud de lo anterior no resulta procedente la declaración de la calle pública pretendida por dos razones fundamentales uno la inexistencia de utilidad pública de la senda que da acceso a la heredad de la solicitante y dos los accesos a los lotes titulados incluyen en el de la incluido el de la reclamante forman parte de un inmueble privado inscrito ante el registro nacional cuyo propietario no ha expresado su voluntad de donación a la municipalidad como punto tres dice que encomendar a las oficinas municipales competentes que colaboren de manera solidaria en las obras necesarias para el acueducto que requiere en la zona el servicio público de suministro de agua potable que involucra la construcción administración y operación de acueductos rurales o urbanos en el cantón de Sarapiquí no han sido concebidos dentro de la oferta de servicios públicos atribuidos por ley a esta municipalidad al contribuir una competencia a nivel nacional atribuida a la IA asimismo en el caso de interés las tareas supracitadas han sido confiadas a la asada de la localidad de San Bernardino por parte de la IA el amparo del artículo del reglamento de asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales por consiguiente no existe norma jurídica alguna que autorice a esta corporación para la asignación de recursos municipales destinados a la construcción de obras relativas a un acueducto dirigido a satisfacer intereses netamente privados y como punto número 4 verificar ante la Procuraduría General de la República si la municipalidad debe solicitarle a un desarrollador el permiso de construcción para obras viales cuando las carreteras están constituidas como servidumbres en especial para proyectos de la magnitud del que describo en este documento se reitera lo manifestado en el acápice primero respecto a la improcedente excitativa al Consejo para que realice consultas ante la Procuraduría no obstante en lo tocante a ese interrogante basta acotar que toda obra constructiva privada de carácter permanente o provisional que se intente desarrollar en el Cantón debe contar con la licencia respectiva de construcción por así exigirlo el artículo 74 de la ley de construcciones con independencia si se trata de infraestructura vial o no debe distinguirse eso sí la simple apertura de un camino privado con la definición de su trazado sin adicionar ningún material lo cual no requiere ningún tipo de permiso de las obras que pudiese ser desarrollada sobre este como sería por ejemplo la construcción de una carpeta asfáltica o de concreto adoquinado de su superficie sistemas de alcantarillado pluvial etcétera casos estos últimos donde la licencia deviene imperativa y como punto número 5 ordenar una inspección técnica a las servidumbres que forman parte del proyecto para determinar si su construcción se ajusta a la normativa vigente en materia de seguridad jurídicamente las servidumbres agrícolas son grámenes o limitaciones a la propiedad mediante las cuales se confiere el derecho de paso a favor de uno o varios fondos y en contra de uno u otros las cuales pueden ser constituidas sin necesidad de ninguna obra de construcción sea movimiento de tierra o pavimentación en cualquier material bastando su localización y delimitación dentro del inmueble afectando en convenio plasmado en escritura pública o mediante testamento puede ser ejercida sobre un pastizal o una trocha de tierra por ejemplo en la especie la municipalidad carece de toda prerrogativa para realizar inspecciones con el objeto de determinar la seguridad de accesos privados internos de inmuebles de esa misma naturaleza que por lo demás ni siquiera describe la señora así como tampoco acusa alguna irregularidad constructiva sobre estos en ese sentido resulta necesario aclarar que cualquier requerimiento de actuación municipal debe ser fundamentado y corresponder a la materia de su competencia sobre la cual esta comuna tenga potestades resolutivas lo que echa de menos la interpelante de la forma que anteceda dejo rendido el criterio solicitado bueno escuchando ya la lectura del documento voy a someter que se acoja la recomendación que nos hace la parte legal y también que se notifique a la persona interesada entonces señoras regidoras y regidores que están de acuerdo con este documento si no está a su mano los siete a favor ninguno en contra queda definitivamente aprobado entonces ahí terminemos con el artículo y pasaríamos al artículo cuatro le damos el uso de la palabra al señor alcalde ¿tiene algo? no señor alcalde buenas tardes señor presidente señoras y señores del consejo municipal en pleno un día tan especial como es el día de la independencia siempre es importante a pesar que ya lo hizo el señor presidente y además que cantonamos o escuchamos perdón las notas del himno nacional y del 15 de septiembre digo escuchamos porque obviamente por protocolo está prohibido cantar entonces bien lo dijo el señor presidente es un día realmente que nos llena de muchísimo orgullo en el sentido de que somos una sociedad y somos un país libre también fue un indicador de que se eliminó un sistema de gobierno odioso que eran las monarquías y pasamos al tipo de gobierno de elección popular nace la democracia a partir de la liberación de las monarquías de los reyes en la actualidad muchos de nosotros o la sociedad en general sigue siendo esclavo pero seguimos siendo esclavos de los hábitos desgraciadamente de los malos hábitos y obviamente siempre es importante recordar que celebrar el día de la independencia de nuestro país también nos llama a la meditación para que cada uno de nosotros pensemos y tratemos de ser libres de los malos hábitos y ojalá podamos ser esclavos de los buenos hábitos en el relacionamiento con nuestros congéneres con nuestros vecinos con nuestro pueblo y obviamente en el plano individual en razón de ser siempre una mejor persona que contribuya a forjar la institución el barrio el cantón el país es eso presidente compañeras y compañeros del consejo del consejo municipal en pleno sepamos ser libres de nosotros mismos de nuestros malos hábitos y ojalá podamos ser esclavos de los buenos hábitos de las buenas relaciones especialmente en los que creemos en Dios y obviamente con nuestros ciudadanos amigos y vecinos finalmente presidente solo quiero informar de las gestiones que siempre se hacen ante la dirección regional de CONAVI por lo expuesto aquí por diferentes compañeros tanto el síndico Llanos del Gaspar como el señor regidor Miguel Vega y como otros tantos compañeros que siempre están interesados en que se mejoren las condiciones de las rutas nacionales presentes en nuestro cantón así las cosas nos reunimos nuevamente con el señor Esteban Cotto director regional del CONAVI y nos han manifestado o nos ha dado una noticia un poco triste en el sentido de que la rebaja o la reducción que hizo el gobierno de los fondos de la ley 81-14 les ha tocado a ellos de una manera drástica en el sentido que en estos momentos no cuentan con recursos económicos para hacer el bacheo en la 2-29 para hacer el bacheo en la 507 y para hacer las otras proyecciones que ya habíamos establecido y definido en conjunto este consejo municipal esta municipalidad con el señor Esteban Cotto del CONAVI no obstante presidente también me ha manifestado que los planes siguen intactos la programación sigue intacta y que en el momento que reciban fondos que él no está seguro si va a ser el próximo mes de octubre o noviembre pero que en el momento que reciban fondos la programación continúa es decir la carpeta de finca 6 a la salida San Bernardino Río Sucio la carpeta en la 507 aquí la que va hacia la aldea y obviamente el mejoramiento de esa 507 que está en lastre a partir de los de los lirios hasta obviamente la comunidad de Delta Costa Rica y así los otros proyectos que también hemos manifestado y aquí en el consejo municipal así presidente dejo rendido el informe de la coordinación para el consejo en pleno y particularmente para los compañeros que han hecho gestiones don Esteban envía saludos al presidente y al consejo en pleno y sigue estando en disposición de coordinación estrecha como lo hemos llevado a cabo en estos tiempos atrás gracias señor presidente muchas gracias señor alcalde por la información seguidamente pasaríamos al artículo 5 mociones de los lirios y el alcalde no tenemos pasaríamos al artículo 6 proporción de los síndicos Robin tiene eso la palabra muy buenas tardes señores del consejo municipal señor alcalde y compañeros en la sala es para informarle que el trabajo que estaba haciendo a la empresa Equipos Matan en el distrito Llanora del Gaspar ya terminó se rehabilitaron 12 caminos en el distrito ya concluyó las obras que se estaban haciendo y a la vez agradecerles al consejo en pleno a don Fabián Viquis y a don Freddy Corrales que en gobierno fueron los regidores y otros compañeros que apoyaron esos presupuestos votaron para llevar a cabo las obras y agradecerle muy profundamente al señor alcalde por tomar en cuenta el distrito y hacer desarrollar los proyectos en el cantón es una información muchas gracias señor presidente muchas gracias don Robin si no hay más síndicos entonces pasaríamos al artículo 7 asuntos varios en asuntos varios don Miguel tiene usted la palabra muy buenas tardes compañeros y compañeras mire este es para comunicarles que la comisión de vivienda hoy hoy estuvo reunida y acordamos hacer unas visitas para el próximo lunes 21 y estaríamos solicitándoles a ustedes si nos aprueban el transporte para ese día eso sería señor presidente señoras regidoras y regidoras de acuerdo con la propuesta que nos hace Miguel si va a estar en su mano los siete de favor ninguno en contra muchas gracias vamos en firme seguidamente le damos el uso de la palabra a la compañera Luz buenas tardes compañeros compañeras consejo en pleno señor alcalde señorita secretaria es para solicitar el vehículo para el viernes este viernes la comas recibió una invitación a participar a la a la constitución de la federación de la persona con discapacidad en Guasimo entonces a ver si nos aprueban el vehículo para asistir a esa a esa asamblea señora regidoras y requiere que tenga acuerdo con la propuesta que nos hace la regidora doña Luz siempre está en su mano los siete de favor ninguno en contra y los vamos en firme si no tenemos más asuntos que tratar al ser las cinco con cuarenta se levanta la sesión que tengan todos muy buenas tardes la sesión Gracias por ver el video.